Damos comienzo, las respuestas mirando ahí, yo se lo voy a preguntar. Buenas noches, damos comienzo a la rueda de prensa virtual del primer partido de la primera ronda por la Copa Conmebol Sudamericana. Damos la bienvenida a Sebastián Rodríguez del Club Emelec y comenzamos con las preguntas. La pregunta de Iván Matute, Radio Pública, Jubones. Sebastián, buenas noches. ¿Qué debe corregir el equipo para el partido de vuelta? ¿Qué tal? Muy buenas noches. El equipo debe corregir muchas cosas, primero que nada porque en todos los partidos siempre hay para corregir. Pero hoy más, de la manera que se da el resultado, y por momentos lo teníamos controlado, después dejamos de jugar a la pelota, de renunciar, que es lo que nosotros mejor hacemos. Y ahí es cuando el equipo contrario ganó metros en la cancha y nos pudo empatar el partido. Próxima pregunta es de Ricardo Ramírez, medio RP Sports. Sebastián, ¿cómo afrontar el partido de vuelta sabiendo que Macará aprovechó muy bien los errores defensivos? No, el partido de la vuelta hay que afrontarlo de la misma manera, pero con mucha más intensidad y mucho más protagonismo durante los 90 minutos. Primero porque estamos jugando en casa y sobre todo porque cuando nos dedicamos a jugar al fútbol se notó que éramos superior al rival. Simplemente hay que ser contundente y no parar de jugar más allá de que se haga un gol o se dan dos goles. Próxima pregunta, ¿definir el local pero sin público a favor? ¿Eso juega en contra de su equipo o no afecta? No, no afecta, creo que ya estamos acostumbrados. Obviamente nos encantaría que esté el público, a nosotros como Melec, teniendo la hinchada que tenemos. Pero no es una excusa, venimos jugando así hace un año, entonces depende de nosotros simplemente mentalizarnos y sacar el partido adelante. Muchas gracias, no más preguntas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Damos comienzo a la rueda de prensa. Estamos con el profesor Ismael Rescalvo de Emelec. La pregunta es de Luis Garcés, reportero de segmento fútbol. Dice, Ismael, su lectura sobre este compromiso donde más que nada en el primer tiempo fueron un equipo de más generación. ¿Cómo vio el nivel de Lucas Sosa que arrancó como titular? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo creo que bajo mi análisis creo que es uno de los mejores partidos del equipo fuera de casa desde hace mucho tiempo. El primer tiempo ha sido un primer tiempo muy controlado por nosotros, siempre manejando bien los ritmos y el rival dependiendo mucho de nuestro juego. Creo que el rival no recuerdo una acción combinativa que nos hubiese llegado con peligro. La jugada del gol de ellos es un error nuestro, una falta de comunicación entre el portero y el defensa. Pero quitando esa jugada puntual, que ha sido una jugada aislada, hemos tenido, como digo, un buen control del juego en el momento con balón, bien estructurados en ataque para hacer posiciones largas, la capacidad de finalizarlas con mucha precisión, los goles. Creo que hemos tenido incluso alguna oportunidad más para haber hecho un gol más, porque creo que el equipo por el primer tiempo que hizo mereció irse al descanso con un gol más. El segundo acto sí que se iguala un poquito más. Ellos con los cambios ganan más profundidad, nos obliga a retroceder algunos metros para defender más en campo propio. Pero sabíamos que en esas transiciones podíamos hacer muchísimo daño. Creo que hemos tenido tres situaciones en el segundo tiempo. Una que, bajo mi vista, es un penalti clavosobre en cabezas. Otra contra que finaliza, ha llegado desde la frontal, que el portero interviene muy bien. Y luego la última jugada, que era un dos contra uno, que si hubiéramos decidido de manera más acertada hubiera sido el tercer gol. Creo que el equipo defendió bien, bien agrupado, agresivo. Corregimos algunas cosas del partido de hace unos días, que era evitar faltas cercanas al área, porque ellos tienen gente muy buena en los golpeos y gente fuerte en el juego aéreo. Creo que también eso lo corregimos y dominamos mejor la situación en el juego de espaldas de ellos, no cometer faltas. Veníamos a por el partido, el equipo lo intentó, el equipo lo mostró y al final ese empate nos deja esa sensación de haber sido mejores y haber merecido la victoria. La siguiente pregunta es de Ricardo Ramírez, medio RP Sports. Ismael, el puesto de extremo izquierdo de Melec en los últimos partidos ha dejado dudas. Hoy Sánchez en el primer tiempo dejó buenas impresiones. ¿Qué sensaciones le dejó este jugador en su funcionamiento individual y colectivo? Bueno, Sánchez creo que tuvo un muy buen encuentro. Creo que intervino muy bien en lo que buscamos en él, que era que en esas situaciones de uno contra uno fuese ganador para generar desventajas en el rival y ventajas hacia nosotros. Estuvo muy incisivo, muy vertical, muy profundo. Tuvo capacidad de cuando tenía que asociarse lo hizo, cuando tuvo que buscar uno contra uno lo encontró y la verdad que ganó muchos duelos, provocó amarillas, terminó un poquito cansado el partido, por eso le dimos descanso porque ya tenía alguna fatiga. Pero bueno, me alegro muchísimo porque Brian Sánchez la oportunidad que tuvo la aprovechó muy bien. Esperamos sobre todo que mantenga ese nivel y que lo mejore. Respecto a la pregunta también anterior de Lucas Sosa, creo que Lucas también tuvo un partido bastante correcto. En los inicios de juego nos ayudó mucho para encontrar ese pase entre líneas. Y luego en los duelos aéreos, sobre todo en el segundo tiempo, cuando el rival prolongaba balones muy frontales, ganó casi todos los duelos, referenció bien a los rivales en el área. Creo que también para ser su primer partido, después de tanto tiempo sin jugar, tuvo una participación excelente. La próxima pregunta es de Alejandro Dijón Guerra, de Medio Cambiemos de Táctica. Ismael, muy buenas noches. Por momentos Semelec tuvo el control del partido, tuvo muchas opciones de marcar. ¿Cuál fue el factor que impidió subir más en el marcador? Estoy de acuerdo que, como hacíamos la evaluación en la primera pregunta, el equipo en ataque se encontró muy cómodo. Encontramos muy buenas alturas en el centro del campo para generar pases de progresión, lo que nos permitía llegar muy fácil al área contraria. Y creo que el único pero que podemos poner al equipo es haber sido más eficaz y más contundente en las acciones que debimos de finalizar en gol, porque fueron muy claras. No hay más preguntas. Buenas noches. Muy bien. Linoche, igualmente. Buenas noches, John Santa Cruz. Estamos con el jugador de Macará. Y la primera pregunta tiene que ver con Iván Matute, del medio Radio Pública Jugones. John, buenas noches. ¿Qué les faltó al equipo para llevarse la victoria? Buenas noches con todos, primeramente. Bueno, sabemos que fue un partido muy duro, muy peleado. Bueno, al último atacamos mucho. Y bueno, yo creo que lo que nos faltó fue entrar desde el inicio con esas mismas ganas, con esa misma actitud. Y yo creo que estamos hablando de otra cosa. La próxima pregunta tiene que ver con, ¿exige más definir de visitante o cambia la forma de plantear un partido? Yo creo que en estos partidos el gol de visitante, yo creo que vale doble, ¿no? No, yo creo. Vale doble. Y bueno, sí, sí es importante marcar. Creo que ellos nos hicieron dos goles de visitante, yo creo que le suma bastante. Pues sí, nada, nosotros en el próximo partido tenemos que igual ir a marcar goles allá y nada, esperamos salir con esa clasificación. Próxima pregunta es, ¿qué rescata del equipo en el empate de hoy? El esfuerzo, el sacrificio, las ganas que pusimos en lo último, en el segundo tiempo, pues y nada, eso. No hay más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Profe. Buenas noches, estamos con Eduardo Favaro, director técnico del Club Macará. La primera pregunta tiene que ver con Luis Garcés, reportero de segmento fútbol. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo va viendo el desenvolvimiento del equipo, tanto en las cuatro fechas jugadas en el torneo local, como en este partido por Comebol Sudamericana? ¿Y qué corregir para la vuelta? Obviamente reiteramos que es una plantilla nueva, es un equipo nuevo, con una idea nueva. Entonces va a costar, va a costar para tener regularidad durante los 90 minutos. Obviamente tenemos buenos momentos, en este partido en particular, los primeros 30 minutos erramos muchos pases, no estábamos coordinados para la presión, dejamos que el Emelec jugase, que juega muy bien, tiene jugadores de jerarquía. Y bueno, tenemos que dar poco con los partidos oficiales y obviamente para la revancha, tener más continuidad de los momentos que podemos imponer nuestro juego. Y bueno, obviamente eso va con el tiempo, va con los entrenamientos, va con el buen rendimiento de los jugadores. Y bueno, esperemos que partido a partido mejoremos que es lo que pretendemos todos. La próxima pregunta es de César García, de Radio Caracol, y tiene que ver con... Macará tiene que salir a ganar en el estadio de Emelec. ¿Cómo va a plantear el equipo para poder conseguir el triunfo, que es el único resultado que le daría la clasificación a la segunda ronda de la Copa Comebol Sudamericana? ¿Cómo va a plantear el equipo para poder conseguir el triunfo, que es el único resultado que le daría la clasificación a la segunda ronda de la Copa Comebol Sudamericana?